Hola que tal amigos de cursoswordpressmadrid.com Este video sobre todo es para los que todavía no nos conocen y no conocen cual es y como es nuestro centro de formación Estamos en Cristo del Partido 33 en el centro digamos norte de Madrid Es un área espectacular, la verdad que estamos muy bien ubicados Y queremos hoy día demostrarles como es nuestra sala de formación Aquí está Sama, nuestra agencia de comunicación y cursoswordpressmadrid.com Adelante, ven Bienvenidos, esta es nuestra sala de formación Es aquí, bueno tenemos dos salas pero esta es como la más importante Es la que cubre nuestro horario de 7 a 10 donde vienen emprendedores y mucha gente de empresa Pues lo primero que les tengo que contar es que la distribución como pueden ustedes apreciar Es totalmente diferente a lo que vemos en salas de formación digamos al uso de cursos de informática Lo que hemos hecho es que la distribución en semicírculo nos permite estar en constante contacto directo y visual Para no perdernos absolutamente nada y para que las preguntas sean muy directas con todos nuestros participantes La sala está preparada para solamente albergar a 10 participantes Que nos parece que es el número perfecto para poder desarrollar un proyecto profesional Ya que con mucha gente eso se puede dispersar Así que nada, esta es nuestra sala y os invitamos a conocerla Bueno, vamos a comenzar con nuestro setup de como es un aula ideal en streaming para el año 2018 Y seguramente para los que vienen Lo primero que tenemos que comentar es que cuando comenzamos el proyecto Teníamos aquí una super pantalla de Mac y el problema que teníamos era que nos ocupaba mucho espacio Por eso decidimos utilizar un Mac Mini La ventaja de trabajar con un Mac Mini es obviamente que la conectividad es mucho más centralizada No hay una pantalla que tenga que ser unida directamente Y lo más importante de este ordenador es que tiene USB 3.0 Lo cual nos va a permitir transmitir en streaming una mayor velocidad Luego esto obviamente va conectado a este HDMI Splitter Que nos va a permitir multiplicar por 4 la señal de este ordenador ¿Cuáles son esas 4 salidas? En realidad solamente estamos utilizando 3 Pero vamos a mostrar Tenemos aquí la primera salida Nuestro proyector ultra corto de la marca RICO Que nos permite trabajar sin que nos esté dando la luz de hielo Como en la mayoría de veces cuando vamos a salas de exposición Tenemos un proyector ahí que nos deslumbra Este primer proyector ultra corto nos va a permitir trabajar Y obviamente como ven a mi no me cae la luz Ya que esto dispara ok por cristales La verdad que es alucinante Luego tenemos aquí un segundo proyector Ustedes dirán ¿Y por qué dos? Es muy sencillo De esa manera lo que hacemos es que los usuarios Nuestros alumnos que están entrenando No tengan que estar girando la cabeza cada rato Tienen la posibilidad de ver o una pantalla o la otra Esto debe equivaler a una pantalla de ordenador De más de 100 pulgadas seguramente Y aquí está nuestro segundo pedestal También de la marca RICO Mismo modelo Pero esta vez con un pedestal Que nos permite elevar la señal Para tener toda esta zona despejada Como pueden ver Las dos pantallas son súper grandes ¿Vale? Y obviamente la tercera salida Que es la más importante Es la que me permite estar a mi En contacto directo con los usuarios Una pantalla de la marca Wion Ok Que seguramente ustedes dirán Es una Wagon No, es de la marca Wion La encontramos por internet La verdad que es espectacular Porque de esa manera podemos utilizar Aplicaciones como Descriptible Que nos permiten interactuar Y dibujar directamente en pantalla Como pueden ver ustedes Cuando yo quiero hacer anotaciones Ok Estas anotaciones van a salir directamente Ok En pantalla Y así podemos hacer que el usuario Ok Memorice Ya que por dibujo seguramente Es mucho más sencillo Ok Trabajar Ok Trabajar este tipo de elementos Como ven Tres pantallas Ok Muy potentes Que nos van a permitir hacer de todo Incluso Si la imagen que hemos creado Nos ha quedado bien Lo que podemos hacer nosotros Es exportarla A las redes sociales Guardarla como imagen Y demás Y otra cosa muy importante Es que cuando iniciamos el proyecto En algunas aulas Cuando yo daba clases Me acuerdo que uno de los elementos Más importantes Era tener una pizarra Entonces dijimos Pantalla digital Pantalla normal No Dijimos Vamos a hacer que los proyectores Ok Y nuestra gran pantalla Ok Táctil Se anda La pizarra De esa manera Tenemos una pizarra De color negro Y también Obviamente Tenemos una pizarra Ok De contraste En color blanco De esa manera Podemos nosotros interactuar Y generar gráficos Que van a permitir A nuestros usuarios Ok Mejorar Ok Mejorar Ok En aprender Mediante gráficos Entonces en este caso Nuestro setup de vídeo Conformado por Tres pantallas Dos proyectores De alta resolución Ultra cortos De la marca Rico Y además Una pantalla Que nos va a permitir Ok Dibujar lo que queramos Con este fabuloso lápiz Y así No perder nunca El contacto Con nuestros entrenados Con nuestros usuarios Nuestros alumnos Como es importante el vídeo El audio Es súper importante Porque obviamente La sala Es muy acústica Como pueden ver Se escucha claramente Ok Está muy bien Para los que estamos aquí Pero para los que están En streaming Ok Tenemos Dos micrófonos De la marca AKK inalámbricos Que se conectan directamente A nuestra consola Que nos van a permitir A nosotros A los que estamos Sentados aquí Como alumnos Realizar preguntas Y hacer que los que estén En streaming Ok Se puedan enterar De absolutamente Todo lo que pasa El micrófono se puede Colocar en mute Se puede apagar La verdad que está muy bien Además Algo que me sorprendió Mucho es que las pilas Ok Duran más de 48 horas Ok Si se dejan encendidas Y para mejorar Para la experiencia Para la experiencia No solamente tenemos Un micrófono La consulta principal Y de esa manera Esto conectado Conectado con esto Más espectacular Que hemos encontrado Para nuestras clases Antes lo hacíamos Directamente con el ordenador Pero claro Como metíamos audio Y ahora van a ver Lo que viene a continuación Que es el video Que directamente Con esta consola rola El audio tiene que ser bueno Pero el video Tiene que ser más de lo mismo Lo que nos vamos a mostrar Es como hacemos De que los usuarios Que estén en streaming Tengan una sensación De estar en clase Mucha gente dice Que realmente es imposible Por supuesto que es imposible Pero lo que tratamos de hacer Es acercar cada vez más Y hacer que nuestro formato De streaming Se convierta en un live streaming De una calidad muy alta Para que el usuario Que esté en casa O en su oficina Tenga una sensación De estar realmente Ok Sumergido aquí en clases Para esto tenemos Un par de cámaras Tenemos aquí una cámara lateral La que nos va a permitir Captar Ok A todos los usuarios Ok Que están sentados en la mesa Y aquí tenemos Algo muy muy especial Que es nuestra cámara Robotizada Como pueden ver Miren como Ok Genera ahí un movimiento Lo que hace es lo siguiente Cuando el profesor O el instructor En este caso Recursos wordpressmadrid.com Se mueva Ok Vamos a alejar un poco La toma para que se vea Ok Cuando nuestro instructor Se mueva Ok Lo que hacemos es Que el que está en streaming Miren como automáticamente Ok La cámara Sigue automáticamente El sensor Que tengo colocado Aquí en el pecho Y de esa manera Lo que hacemos es De que en todo momento Ok Tanto el que está en streaming Como el que está en presencial Tenga una sensación De ver al profesor En todo momento Y no hacer cosas Como antes Lo que pasa Cuando hacíamos streaming Que cuando nos pedían Una explicación Y salíamos del cuadro Pues obviamente Estábamos fuera Y el usuario de streaming Dice ¿Qué pasará? Se han ido todos a comer Y no me han dicho nada De esa manera Lo que tenemos es Ok Una sensación real Utilizando este Fantástico Swift Ok Que hemos adquirido Para que la experiencia De clases Ok Sea inmejorable Y que parezca realmente Que el usuario Está conectado Una cámara robotizada Que seguirá Nuestro profesor En todo momento Y luego Todas estas señales Que están colocadas Por aquí Otra vez Se van a colocar aquí En nuestro fantástico Roland VR 4 HD Donde podemos conectar Hasta cuatro entradas De video De manera simultánea Donde podemos escoger Ok La cámara Que va a ir apareciendo En todo momento Por ejemplo En ese momento Está Tommy Estoy yo En este primer enfoque Aquí estaría yo En clases Y obviamente En clases Agregamos hasta Una cámara más De esa manera Ok Esta sería la sensación De como un usuario Nos vería ahora mismo En clases Y tener la posibilidad De cambiar la cámara Y lo mejor de todo Tener la posibilidad De que cuando yo Me esté moviendo La cámara me siga Hace que nuestro curso En streaming Ok Sea fantástico Y que sea realmente Inmersivo Y que nuestro live streaming O que sea seguramente Sea uno de los mejores Para un curso De WordPress profesional Aquí en Madrid En España Y seguramente En muchas partes del mundo Y que software Utilizamos O que aplicación Utilizamos Para emitir en vivo Pues lo que hemos hecho Es que después de buscar No te imaginas Hemos pasado creo Por todas las herramientas De streaming Que hay en el mercado Hasta que nos encontramos Con Webex De la empresa De telecomunicaciones Cisco Esta aplicación Esta aplicación Esta aplicación nos va a permitir Obviamente hay una modalidad Gratuita Que es para reunirse Tres personas Nosotros tenemos Un pack más alto Que nos permite Meter a mucha gente En esta sala Y además Poder nosotros Asistir Ver sus pantallas Ver la nuestra Vernos por webcam Conversar Tener pizarras virtuales Descargar archivos Y lo más importante Es que Vale Pero y ellos Los que están en streaming Como ok Van a ser conectados O como van a sentir Ok su presencia Aquí en En local Pues muy sencillo Tenemos unos altavoces Que cuando yo me acuerdo Los compre Me dijeron No estos no son altavoces Son monitores de audio Que no tienen la posibilidad De ecualizar Ni nada Directamente lo que hacen Es que sale por aquí El audio De las preguntas Que hacen los alumnos Y realmente Ok es como si estuvieran En clases Es una experiencia Muy importante No son los altavoces Habituales de ordenador Lo tenemos conectado Ok Esto de aquí Lo tenemos conectado Para poder hacer Que esto sea más inalámbrico Los altavoces Los compramos En formato bluetooth Además de poder conectarlos Por bluetooth Lo que tenemos Es la posibilidad De poderlos colocar En cualquier lugar De esa manera Utilizando Webex Utilizando las dos cámaras Nuestro mezclador de Roland Que es compatible Con Webex Además para el que quiera hacerlo Alguna vez Yo no sabía si era compatible No encontraba vídeos En YouTube De esto Os puedo garantizar Que es compatible Ok podemos nosotros A través de una señal USB 3.0 Emitir En una calidad Garantizada por Webex En HD La mayoría de usuarios Bueno la mayoría no Todos los usuarios Que han llevado cursos En streaming O los seminarios Que hacemos en streaming A veces ya La verdad es que A pesar de que la sala Es guay y tal Como bien muy lejos Ya todos lo prefieren Hacer por streaming La idea es que Simplemente estamos cambiando Estamos cambiando de mente Y lo que hacemos es que A pesar de que los cursos presenciales Se están convirtiendo En una especie De valor de lujo Ok Tratamos de que nuestro presencial Siga siendo muy potente Pero para los que Quieren incursionar En llevar cursos en streaming Estamos preparando O tenemos preparado Para vosotros La mejor experiencia Para un curso De WordPress profesional Aquí en Madrid Con el mejor Creo streaming Ok Setup Para internet ¡Suscríbete!